La verdad de los hechos Yo quiero pertenecer a la asociación Me escribo un mensaje de texto Me escribe por whatsapp Yo quiero pertenecer a la misma Y yo inmediatamente los incluyo El número telefónico independientemente al programa Es el 829-908-2991 El cual tengo habilitado en estos momentos Para que usted después que termine el programa Me llame y yo atiendo todas sus sugerencias Todo lo que quieran decir Y todo lo que ustedes quieran Ustedes saben que este programa es diseñado y producido diariamente Para que usted conozca la realidad De lo que se está dando en el país Miren Hay de todo como en Botica De lo que ha sucedido de último minuto Aquí en el país Quiero poderosamente llamar la atención Del encuentro con la prensa Que realizó en el día de ayer El partido de la liberación dominicana A propósito de la encuesta Gallup Una sugerencia solamente Al PLD Miren que estoy de consejitos Nunca uno muestra sus debilidades Y mucho más en un proceso tan importante Rumbo a unas elecciones Que si usted lo ha hecho bien Que si usted lo ha hecho mal Como usted considere que usted lo ha hecho Usted no puede enseñarle las espuelitas Al enemigo Al contrincante Entonces que usted hace Usted tenía que ver los resultados De la encuesta Y callar Y corregir Lo que usted crea Que tiene que corregir Pero no molestarse Y decir Ay no me han cuadrado Los datos Que ha mostrado La encuesta Gallup Porque ahí entonces Está mostrando algún nivel De debilidad Todo el mundo sabe Que ese 51% Que dice la Gallup Que tiene el PLD Es producto De esa división Que hay Que a mucha gente No le gusta Que yo se lo diga Pero que pena Porque yo no puedo sentarme aquí A ver embuste A esa reducción De ese disgusto Entre leonelistas Y danilistas Y que aunque usted vio En esa proclamación Del presidente Danilo Medina La presencia Del doctor Leónel Fernández Reina Usted vio que Leónel no tuvo No habló Debió tener Una participación De decirle Yo llamo A que todo el mundo Se incorpore A la votación De mi compañero Danilo Medina A mí se me ha pegado Hasta los discursos Como de los políticos Ustedes ven Yo me asunto a veces Entonces Eso debió Mandarse ese mensaje Pero no pasó Perfecto La ciudadanía sabe Que él estaba ahí En su condición De presidente Del partido Entonces Por consiguiente Debió Debieron callarse Cuando vieron Los resultados De la encuesta Porque miren Mientras que El presidente Danilo Medina En su condición De candidato No busque El lado Del presidente Leónel Fernández No va a subir Los puntos Que le faltan Métase eso Bien En la cabeza Que miren Que se lo estoy diciendo Desde esta tribuna Mientras no Busque el lado De Leónel Fernández No va A buscar Alcanzar Los puntos Que tenía Cuando se decía Antes Tiene un 80% Tiene un 90% Pero era Con los de Leónel Como los de Leónel Están afuera Porque los leonelistas Es claro Y evidente Dicen Mientras que Nuestro jefe Que es Leónel Fernández No nos dé la orden No hay nada Métanse eso Bien en la cabeza Que esos son Los puntos Que le faltan En la encuesta A Danilo Medina Tenemos que irnos A la pausa comercial Y al regreso Vamos a estar Conversando En este programa Con una figura Que yo Tengo mucho aprecio Mucho cariño Mucho respeto Porque se lo ha ganado El reverendo Fidel Lorenzo Lorenzo Quien dirige El CODUE La confederación Dominicana De la unidad Evangélica Un poder En este país Y vamos a conversar Con él después De la pausa comercial Más información Señora Continuamos con La verdad De los hechos Nuestros saludos De inmediato Al reverendo Fidel Lorenzo De verendo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mios Otis Buenas noches A todos Los oyentes O ha sido Televidente De la verdad De los hechos Para mí Es un honor Estar con ustedes Nuevamente En esta tribuna Y ser parte De lo que Está pasando En la República Dominicana Y ojalá Que podamos Traer buenas noticias En el día de hoy Pensó El reverendo Fidel Lorenzo Esa repercusión Tan grande De ese anuncio Que él tuvo Hace unas semanas Hablando De un famoso listado De todo el que De una u otra forma No ha hecho Una buena labor En las diferentes Posiciones Que ha ocupado Bueno No pensé Que esto Iba a ser Para tanto Solo fue Un pinchito Pero sacó Muchas cosas Que estaban En el corazón De la gente En las entrañas Del pueblo Aquí parece ser Que la gente A veces ignora Que el derecho Que le confiere La constitución A unos También es para otros El artículo 49 De la constitución Consagra El derecho A la libre expresión Y difusión Del pensamiento Que en principio Se pensó Que era para Los comunicadores Pero que también Beneficia a los pastores A todos los que De alguna manera Hacemos uso De la palabra Para orientar Al pueblo Y gracias a Dios Por esa constitución Y gracias a Dios Por las leyes Que protegen La libertad De expresión En la República Dominicana Ahora bien Como siempre Se ha juzgado A la ignorancia Del pueblo Y al engaño Entonces Hablar de orientación Hablar de educación Ciudadana En valores En principios Formar ciudadanía Responsable Eso es una amenaza Para toda esa trama Que cada cuatro años Se alza con el poder A costa De la ignorancia Del pueblo ¿No han desistido Ustedes de hacer Su famoso listado? Obviamente La necesidad persiste Nosotros No podemos Estar cada año Frente al Congreso Discutiendo Y peleando Para que no se aprueben Leyes Violatorias De la Constitución Y contraria A los principios Y a los valores Del pueblo dominicano No se si usted Escuchó Pero bien En su discurso De la audiencia Solene De rendición de cuenta Del Tribunal Constitucional El presidente Doctor Milton Rey Guevara Decía Que ya los enemigos De la Constitución No son solo Locales Y políticos Sino que también Organismos Y ONGs Internacionales Que tratan de Que se les reconozca A ellos Como derecho Lo que ellos quieren Negarle al pueblo Que lo tiene O sea Y empujando Para que Nuestra Constitución Sufra cambios Incluso El atentado Contra la estabilidad Y la permanencia De los que integran Las altas cortes En la República Dominicana La comunidad evangélica Y católica Y toda la comunidad religiosa De la República Dominicana Ha sido sometida A lo propio Constante De legisladores Irrespetuosos Y Insolentes Que se levantan Insultando A la iglesia Insultando A la mayoría Del pueblo dominicano Que tiene principios Y valores Que defiende Y que no negocia Bajo ninguna circunstancia Y obviamente Nosotros si representamos Una población real Y tenemos Una legitimidad social Como nadie En la República Dominicana La última encuesta Del latinobarómetro Dice que las tres Instituciones De mayor legitimidad En la República Dominicana Son las iglesias En plural Las juntas De vecinos Y las escuelas Y las escuelas Los maestros Entonces Estamos diciendo Que Los partidos políticos Están entre las instituciones Más desacreditadas En la República Dominicana Y con menos calidad Y con menos calidad moral Y legitimidad social Entonces Obviamente El pueblo Tiene que escuchar Aquellas instituciones Que tienen legitimidad Y que no tienen Intereses particulares Sino orientarlo Para que las condiciones De vida mejoren Para todos En el país Y como el único Recurso que tiene El pueblo Cada cuatro años En un país Que es democrático Que debe ser Una sociedad Democrática De derecho Participativa Es el voto Y lo que pasa aquí Es que cada cuatro años La gente Va por ignorancia A votar Y es como que Le está donando El derecho de propiedad Del país A los políticos Para que lo administren A su antojo Y entonces Le devuelvan Los intereses Muy mal pagados Al pueblo Ustedes consideran Y lo han pensado De que tal vez Muchos sectores Como que Malinterpretaron Sus declaraciones Y quisieron ligarlo Con otro tipo De temas Obviamente Cada uno Lo va a organizar Por donde más Le conviene Pero Las declaraciones Fueron claras Solamente Tienen que ver Con la formación De una ciudadanía Responsable Que conozca El perfil De sus candidatos Y vote De manera Consciente Y orientada Si un candidato En mi demarcación Ha sido acusado Por maltrato físico A su esposa Violencia De género Entonces Mi iglesia Debe saber Que ese candidato Ha sido acusado Por violencia De género Y obviamente Si vota por él Vota de manera Consciente Más no Por ignorancia Si el candidato De mi circuncisión Ya es un funcionario Que al día de hoy No ha hecho Declaración jurada De bienes Entonces Me dice a mí Que es un corrupto Que tampoco Paga impuesto Y por lo tanto Yo no debo Votar por él Ahora si yo Sabiendo Que él es un corrupto Que no Que viola la ley Y que no paga impuesto Voto por él Lo hago De manera consciente Y de eso se trata Sencillamente Si un candidato Es pro aborto Y el concepto Que yo tengo Como cristiano Es que la vida Es un valor absoluto Que no es Un valor relativo O negociable Y yo voto Por ese candidato Ya yo sé Que estoy votando Por una persona A la cual voy a tener Que confrontar En el próximo periodo Para evitar Que apruebe leyes Que sean violatorias De la vida O sea Estamos hablando De hacer conciencia Al votante Cristiano Para que No se deje llevar Ni de las encuestas Ni de la percepción Mediática Ni de lo que venden Todos aquellos Que tienen la posibilidad De acaparar Todos los medios Para venderse Como que ya están ganados O sea Aquí Las encuestas Por ejemplo Lo que buscan Es sensibilizar A la población En cuanto A decidir Por el voto No consciente El hombre Y la mujer Consciente Las encuestas No le sirven Para nada Porque Sabe identificar Muy bien Quien representa Sus valores Y sus principios Y aunque su voto Sea el único Que ese candidato Saque Vota por él Porque vota Por principios Y por valores Más No por colores De partido político Lo que estamos diciendo A la población evangélica Es olvídense De los colores De los partidos políticos Y vamos a votar Por principios Y valores Olvidarnos de todos Ustedes creen Reverendo Como organización Que En este proceso Donde estamos Ahora mismo La República Dominicana Hemos avanzado De que la gente Tiene más conciencia Del proceso que viene Pienso que si Va a haber Grande sorpresa El 15 de mayo Lo que hemos planteado Es que ahora mismo En la República Dominicana Hay muchos partidos Sin votos Y muchos votos Sin partidos Va a haber Una abstención De la población Nueva votante Del nuevo votante Pero también El 15 de mayo Cuando se acuda A las urnas Los partidos Que acudan Solo A las elecciones Van a quedar Van a quedar Como partido Mayoritario En la República Dominicana Se va a diversificar Más la matrícula De legisladores En los diversos partidos Y podría haber Una tremenda sorpresa También Cuando cuenten Los votos El 15 de mayo Muchos sectores Hablan aquí En el país De la influencia Que ejercen Las autoridades De los Estados Unidos Sobre el país Y muchos Hablan De la injerencia A través Del embajador De los Estados Unidos Esas posiciones Que ha mostrado El embajador En los últimos tiempos ¿Qué piensa La iglesia evangélica De ella? Mira La mayoría Del pueblo dominicano Cree En la soberanía Pero una soberanía No solamente Que parte De la frontera Geográfica Ni del problema Con Haití Es una soberanía Que tiene que ver Con identidad Con cultura Con tradición Con religión Que tiene que ver Con todo lo que es El concepto Histórico Que hemos vivido Como pueblo Cuando alguien Pretende Atentar Contra esa identidad Y esa soberanía Obviamente Tiene el rechazo De la mayoría Del pueblo dominicano Algunos políticos Aquí se están jugando A contar con el apoyo De la embajada americana Pero la embajada No vota Lo que vota Es un pueblo Que está haciendo Conciencia cada día Y que ve Que sus valores Y sus principios Son amenazados Por una Imposición Foránea O una invasión De un imperialismo Ideológico Que no coincide Con la identidad Del pueblo dominicano Y el pueblo dominicano Rechaza todo eso Por eso Los partidos Que se creen Que cuentan Con el apoyo De la embajada Y que eso es suficiente Están muy equivocados Ahora Hay que tomar en cuenta Otros sectores Que somos Los que no estamos Dispuestos A negociar Nuestra identidad Bajo ninguna circunstancia Los fundadores De la patria Lo hicieron Con profundo Sentimiento Cristiano Por eso Marcaron La república Dominicana Con una identidad Cristiana Y en este país Los últimos Que vamos a defender La soberanía No son los políticos Somos los cristianos Quiero pedirle Un permisito Reverendo Para irnos a una pausa Y al regreso Quiero que usted Nos conteste Si la iglesia evangélica Cree en las encuestas Y si eso De las promociones De la comunidad Gay Por parte De la embajada De los Estados Unidos Que ustedes piensan De esos pronunciamientos Después de la pausa comercial Gracias por ver el video Señoras continuamos aquí Con el desarrollo De este espacio La verdad De los hechos Fidel Lorenzo Nos visita En este conversatorio En este espacio Que realmente Hacemos nosotros Con muchísimo cariño Para que usted Se edifique A esta hora De la noche Dejamos varios aspectos En el aire Lo de las encuestas Que cree la iglesia evangélica En las encuestas Mira Los mismos partidos Han admitido Que existen Dos encuestas Una De carácter publicitario Y otra De carácter De análisis Para el crecimiento Obviamente Gallup Rafaelito Acevedo Tiene un equipo Al que él tiene que pagarle De técnicos Que se desplazan En el país Hacer una encuesta Y entonces En esa encuesta Alguien tiene que pagarla Gallup No hace una encuesta De carácter No lucrativo Para orientar al pueblo Porque ese es su rol Las encuestadoras Ese es su negocio Hacen encuestas Porque alguien le pagó Para que haga una encuesta Y se publique esa encuesta Porque alguien pagó Para que se publique esa encuesta Porque es una empresa Y no es una empresa Sin fines de lucro Y tampoco De orientación Al pueblo Ni siquiera es un medio De comunicación No es un periódico Entonces lo que el pueblo Tiene que entender En principio Es que toda encuesta Que sale publicada Es porque alguien la pagó Y alguien la mandó A publicar Eso es lo primero Por lo tanto Si no le favorece Obviamente que nunca La va a publicar Y no la va A publicitar Probablemente Los sectores Que se aprovechan Para hacer las encuestas Son los sectores Que favorecen A quien la manda a hacer Porque el objetivo final Es crear una percepción En la población De que tal o cual Candidato Está ganando Y como hay una idea Producto de la ignorancia Del pueblo Que dice Yo no voto Mi voto Y yo no voto Porque no va a ganar Ese es el producto De la ignorancia Es decir Yo no voto Para perder Entonces la gente vota Porque le dicen Las encuestas Que es el que está ganando Y tremendo error El evangélico consciente Obviamente Su voto No depende De lo que le dice Una encuesta Ni de lo que le ve Ni de una encuesta Su voto depende De un análisis De el candidato Y el partido Obviamente A veces acorralan Al pueblo Que no tiene opción Porque aquí Lo que se ha dicho En los últimos años Desde que yo tengo Conocimiento Es vamos a votar O en contra O por el menos malo O sea Son malos Los dos O los tres Pero voy a votar Por el menos malo O voy a votar En contra de fulano No a favor de En contra de Entonces todo eso Es producto De una ignorancia Que es el pueblo Es empujado Y condicionado Para manejarlo De esa manera Por un sistema político Que no pretende cambiar A menos que nosotros Los hombres Orientemos al pueblo Y la gente decida cambiar Por su propio bien Entonces no creemos Realmente Las encuestas No definen La intención Del voto evangélico A partir de ahora En la República Dominicana No se puede quedar En este conversatorio Lo que muchos O varios sectores Opinan Sobre la comunidad Gay Toda esa promoción Que se ha visto En los últimos meses Aquí en el país Que se ha dicho Eso es el embajador De los Estados Unidos Promoviendo y defendiendo Su sector ¿Qué piensa la iglesia En torno a eso? Mira Lo que pensamos Es que La comunidad gay Que es una comunidad Muy minoritaria Trata siempre De buscar Derechos de privilegio O Privilegio jurídico Para imponerse Sobre una mayoría Y Ustedes Como medio de comunicación Ahora se convencieron De que Lo que hemos venido diciendo No es una falacia Ni es un invento Y ustedes vieron Lo que pasó Por ejemplo Con Diario Libre Que fueron impedidos De entrar A cubrir un evento En la embajada norteamericana Con peloteros De grande liga Porque El embajador Haciendo uso De su poder De su autoridad Le negó un derecho Y mostró Con toda su furia Lo que si es discriminación Y lo que si es Exclusión Al no dejar entrar A los periodistas De Diario Libre A cubrir el evento Que dice eso Bueno Que ellos son Más intolerantes Que nosotros La mayoría Que no toleran nada Y cuando Logran conseguir Algún privilegio jurídico Entonces quieren imponerse Sobre todo el mundo Por ejemplo Ellos No son Cristianos No son creyentes En la mayoría Cuando logran En Estados Unidos Que se apruebe El matrimonio homosexual Entonces Su insistencia Es que lo case Un pastor Pero es para Desafiar al pastor Y para Decirle Y enrostrarle En la cara El poder que tienen Al lograr Que se aprobara El matrimonio homosexual Porque ellos No creen En esa unión Obviamente Que es la unión Religiosa Que apuesta A la unión Entre un hombre Y una mujer Pero cuando logran eso Entonces tratan de Con toda arrogancia Con toda altivez Enrostrarle A ese pastor Que ganaron La batalla Y que ahora Él tiene que someterse A ellos O sea El embajador Norteamericano Es un embajador De su propia causa En la República Dominicana No representa La mayoría Del pueblo Norteamericano Va a terminar Como el peor embajador En la República Dominicana Y se va a ir Sin pena Ni gloria De este país Quiero agradecer Reverendo Su presencia Aquí en el programa La invitación abierta Para cuando usted Formule su listado Venga para Con el mío Entonces lo colocamos Aquí en el programa ¿Qué le parece? Yo pienso Que los comunicadores Serios también Tienen que comenzar A hacer su listado Porque no nos toca A nosotros Hacerlo completo No, ya yo comencé Con el mío Reverendo Ok Señores Qué bueno es terminar De esa manera Feliz Tresto ya De lo que queda De la noche Y mañana Si estamos vivos Esperemos estar aquí Música